Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Acompaña el diputado Russell Tomé, han estado reunidos allí con algunos diputados del Partido de Libertad y Refundación y con diputados del PAC. ¿Qué estaban? ¿Qué discutían? ¿Qué analizaban? Bueno, orientando con claridad las posiciones de este tema de libre que hemos planteado que hay que hacer un posicionamiento histórico de generar en Honduras condiciones de elegir diferente al Poder Judicial. Nos parece inaudito que hoy no arranquemos la sesión porque hay dos partidos peleando que si va a ser un liberal el presidente de la Corte o si va a ser una nacionalista la presidenta de la Corte. Eso no puede ser que los temas del Poder Judicial de tanto interés para todos los hondureños se estén viendo desde una visión partidaria, sectaria y no desde una visión de Estado. Libre se va a mantener en esta posición. Estamos más bien generando con el PAC y otros partidos que reflexionen en sus posiciones porque no hay ninguna duda que el pueblo hondureño está consciente de que esta forma de cómo la Junta Nominadora eligió la Corte de Vilma Morales y la Corte de Rivera Avilés y que las dos fracasaron. Hay que buscar otro sistema. Nosotros hablábamos, Bennett, de la posibilidad de que en nuestro país se eligieran escalonados primero cinco magistrados y de manera vitalicia, después otros y así lograr un equilibrio y un verdadero sistema de justicia. Si no, vamos a estar constantemente peleando quién sacó los votos, quién dirige el Congreso, quién preside y no cómo se le da respuesta al pueblo hondureño. Es decir, por eso no se inicia la sesión. Es decir, ya están de acuerdo, ya hay consenso, pero falta definir ese último punto. Dicen que ese es el punto que se ha empantado. Está empantanada la situación porque la discusión es quién va a presidir. Y el Partido Liberal dice nosotros queremos presidir. Y el Partido General dice no, como nosotros estamos dirigiendo el Estado desde el Ejecutivo, queremos tener el control de todos los poderes. Eso no es un sistema democrático, republicano, en el sentido de que se está negociando el Poder Judicial y no se está eligiendo una verdadera corte de justicia imparcial. Y eso nosotros vamos a seguir luchando para lograrlo. Si no se puede en esta ocasión, por lo menos va a quedar posicionado ese proyecto histórico de que hay que cambiar el método. Este método no nos va a dar resultado. Ya he sido un pensador muy importante de la humanidad. O sea, si 100 veces se hacen las cosas con el mismo método, el mismo resultado. Así que hoy será otra vez un mismo resultado, otro fracaso más del Poder Judicial. Muchísimas gracias, diputado Russell Tomé, de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Dice que no se inicia la sesión porque se están poniendo de acuerdo. ¿Quién dirige la Corte Suprema de Justicia?